Las cosas se están cambiando Hay mucho cambio en el mundo Y hasta muchas profecías Han fallado ya Las despotencias del mundo Donde no se podría predicar Hoy han abierto sus puertas Para dedicar Y los que llamamos frío Se están buscando el calor de Dios Muchos que estaban calientes Frente a la olla Algo, algo, algo grande Llega la piedra Redica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Llega la piedra Redica que todavía hay luz En los tiempos finales Un demonio De calumnias Se está moviendo Venga, señor, mi lengua Y líbrame de este mar Y en los tiempos finales Un demonio De calumnias Se está moviendo Venga, señor, mi lengua Y líbrame de este mar Y líbrame de este mar Algo, algo, algo grande De calumnias Que en la tierra Estás buscando Relicas Que todavía hay luz ¿Cuántos más? Perdóname, señor Sí Perdóname A mí también Ay, María Sarcísima Que bachata Estoy a tener enojado con ella Hoy se bebe Y mañana Te aviso, dice A ver, vamos mañana Hoy, aquí En la brisa tropical Así Miranda Gózalo Yo resisto Con DJ Francis En sentido Sus grandes potencias Del mundo Son que no se podía predicar Hoy han abierto sus puertas Para predicar Y los que llamamos fríos Están buscando el calor de Dios Muchos que estaban calientes Algo, algo, algo grande Viene a la tierra Se dedica Que todavía hay luz Y coro que coro que Algo, 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 algo grande Viene a la tierra Se dedica Se dedica Que todavía hay luz Algo, 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 algo grande Viene a la tierra Se dedica Que todavía hay luz Bendito sea Así, señor Viene a la tierra 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 Hoy se bebe Fuerte el aplauso Y nuestros próximos participantes Nos vamos en mambo Nos vamos en mambo ahora